Se va a adelantar el ecuatoriano, 0-0 el partido, así va Quiñones, va... ¡Gol! ¡Alda Independiente! Lo hizo Quiñones a los 39 minutos y medio de este primer tiempo. El coraje de Quiñones para tomarla y para ejecutarlo así, 1-0 Independiente Pina. Era un penal pesado, cuando dijiste no es fácil y asume la responsabilidad, era un penal pesado para agarrar por la urgencia, por todo lo que significa ponerse en ventaja y porque Quiñones venía como discutido por el público de Independiente, él agarró la pelota, dijo acá estoy yo, el repiqueteo y después con mucha tranquilidad, con mucha paz, abrió bien el pie, Barobero que no se quiso jugar, la pelota del medio hacia la izquierda. Atención, 41, va el zurdazo. ¿Qué dijiste? Que Rey no había tocado la pelota, mirá lo que sacó. Sí, está buenísimo.